No cabe duda que en Suiza van súper adelantados. Cuando vi el puente flotante Astra por primera vez, quedé realmente impactado. Este puente representa una posible solución a uno de los grandes, grandes problemas que tenemos cuando se va a realizar el mantenimiento a las carreteras y a la infraestructura vial. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gustaría que lo implementaran en tu localidad? Socialmente, el puente flotante Astra mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Menos tiempo en el tráfico significa más tiempo en casa con la familia, menos estrés y una mayor satisfacción en general. Los trabajadores de la construcción también se benefician, ya que pueden realizar sus tareas en un entorno más seguro y sin la presión constante de reabrir la carretera lo más rápido posible. El puente flotante Astra Un puente que permite a los vehículos seguir circulando a una velocidad constante de 60 km por hora y al mismo tiempo proporciona el espacio necesario para los trabajos de mantenimiento en la carretera. Este ingenioso invento no solo mantiene la fluidez del tráfico, sino que también simboliza un salto hacia el futuro en la gestión de caminos y carreteras. El puente flotante Astra es un sistema móvil temporal que se despliega sobre las zonas en reparación. Con una longitud total de 236 metros y una de trabajo de 100 metros. Este puente consta de 57 módulos que pueden ser ensamblados rápidamente por un equipo de técnicos especializados. Cada módulo está equipado con un sistema hidráulico que permite ajustar su altura, asegurando que los automóviles puedan transitar sin interrupciones mientras el trabajo de mantenimiento se realiza por debajo. El proceso de instalación del puente flotante Astra está meticulosamente planeado. Generalmente se realiza por las noches. Para minimizar la interrupción del tráfico, primero se selecciona y se prepara el tramo de carretera que necesita mantenimiento. Luego, los módulos del puente son transportados por camiones de carga al sitio y son ensamblados con ayuda de grúas. Increíblemente, muchos de los módulos se pueden descargar y acomodar por su cuenta. Controlados por control remoto, es decir, sin la necesidad de una grúa. Un ejemplo de esto son los cuatro módulos de las rampas que pesan cada uno 57 toneladas. El proceso de ensamble es un proceso que se lleva a cabo con mucho cuidado. Se ensamblan cada uno de los módulos de manera armoniosa, como si se tratara de un rompecabezas. Puede parecer un proceso sencillo, pero requiere la coordinación precisa de varios equipos de trabajo. Para agilizar el proceso, se comienzan a ensamblar desde ambos extremos del puente. Alrededor de tres horas después de que se inició el armado, ya se tienen las dos rampas listas, por lo que hay que continuar con el puente. Las partes intermedias se dividen en tres segmentos. Con ayuda de una grúa, primero se ensamble el segmento central, después los dos segmentos laterales. Además del ensamble mecánico, se deben llevar a cabo la unión de los cables de energía y comunicación. Este proceso tiene una duración aproximadamente de 30 minutos, por lo que el puente crece a una razón de 20 metros por hora en cada uno de los extremos. Para los soportes intermedios, se utilizan 18 marcos rígidos de 35 toneladas cada uno. Se pueden mover de manera autónoma utilizando las llantas que tienen integradas. Sin embargo, cuando se requiere, se apoyan al piso utilizando placas para mejorar su estabilidad. Cuando llegan al lugar de los trabajos, los marcos se elevan utilizando cilindros hidráulicos, permitiendo que se retire el camión, se acomodan las llantas, se acomodan los apoyos y se habilita la protección contra impactos. El diseño del puente flotante Astra es una maravilla de la ingeniería moderna. Sus módulos están fabricados con materiales ligeros pero resistentes. En su mayoría, la estructura está hecha de acero. Los módulos pueden ser ensamblados y desensamblados rápidamente, permitiendo una flexibilidad inigualable. El puente es capaz de soportar diferentes tipos de vehículos, desde automóviles compactos hasta camiones de 40 toneladas. Además, la superficie del puente está diseñada con materiales antideslizantes y posee un sistema de drenaje efectivo para evitar la acumulación de agua y garantizando así la seguridad de los conductores en todas las condiciones climáticas. Los bordes del puente están equipados con barreras de protección y señalización para guiar a los conductores de manera segura. Una vez en funcionamiento, el puente flotante Astra puede permitir la circulación de automóviles hasta 60 kilómetros por hora, reduciendo significativamente los tiempos de viaje y eliminando los cuellos de botella. Los trabajadores pueden realizar las reparaciones necesarias debajo del puente, sin el riesgo de accidentes relacionados con el tráfico y sin la presión de finalizar el trabajo rápidamente para reabrir la carretera. El puente flotante Astra ofrece una serie de beneficios que van más allá de la simple mejora del flujo de tráfico. Primero, reduce los costos asociados con los embotellamientos, que incluyen el consumo de combustible y el tiempo perdido por los conductores en el tráfico. También disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que los vehículos no están atrapados en largas filas de tráfico, reduciendo así la huella de carbono. Desde el punto de vista económico, este invento representa una inversión inteligente. Aunque el costo inicial de fabricación e implementación del puente flotante Astra pueden ser significativos, los ahorros a largo plazo en términos de eficiencia operativa y reducción de accidentes son incalculables. Además, al mejorar la fluidez de tráfico se favorece el comercio y la logística, lo que tiene un impacto positivo en la economía local y nacional. A pesar de sus numerosos beneficios, la implementación del puente flotante Astra no está exenta de desafíos. Uno de los principales retos es la adaptación de este sistema a diferentes tipos de carreteras y condiciones geográficas. Las carreteras rurales, las autopistas de múltiples carriles y las zonas urbanas congestionadas representan cada una de ellas un desafío único que debe ser abordado con soluciones específicas. Otro desafío es la aceptación pública y la confianza en la seguridad del sistema. Aunque el puente está diseñado con los más altos estándares de seguridad, los conductores pueden ser renuentes a transitar sobre la estructura temporal, especialmente en sus primeros días de implementación. La educación pública y las campañas de concientización serán cruciales para ganar la confianza de los usuarios. Mirando hacia el futuro, la tecnología del puente flotante Astra tiene un potencial enorme. Con el avance continuo de la ingeniería de materiales y los sistemas automatizados, estos puentes pueden volverse aún más eficientes y fáciles de desplegar. Además, la integración con vehículos autónomos podría abrir nuevas posibilidades, permitiendo una coordinación perfecta entre el tráfico y las labores de mantenimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!